Hola, ¿qué tal? Les saludo en este inicio de semana, hoy es treinta y uno de mayo del dos mil diez, estamos diciéndole adiós a este quinto mes del año, qué bueno que está aquí con nosotros en el dictamen en línea, y nos vamos con la información y le comento que mañana uno de junio, el gobernador Fidel Herrera Beltrán y el vicealmirante Sergio Lara Montellano, comandante de la tercera zona naval, encabezarán los festejos del Día de la Marina en este puerto, actividades que repetirán en los sectores de Tuxpan y Coatzacoalcos, con participación de personal de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, será en punto de las diez horas en la macro Plaza del Malecón, en el mismo evento entregarán dos condecoraciones de perseverancia a personal civil destacamentado en el Instituto Oceanográfico. Elizabeth Morales, candidata a la Alcaldía de Jalapa de la coalición Vamos para Adelante este fin de semana, inició su campaña para la elección de este 4 de julio. Con el ánimo muy en alto, se comprometió con los jalapeños a trabajar junto a ellos y así rescatar la credibilidad de los habitantes de la capital del estado. En entrevista con Jorge Agüed Malpica, gerente general del dictamen, mencionó que de verse favorecido con el voto, su gobierno estará basado en cinco ejes, entre ellos el abasto y distribución eficiente del agua potable, manejo de la basura y el tráfico vehicular. Para lograr mejores condiciones salariales para los trabajadores de Veracruz, el candidato del PRI por la diputación local por el Distrito 21, Oliver Aguilar Yunes, propone se hagan reformas a la ley de fomento económico para consolidar más la productividad del estado y con ello también un aumento salarial. Además de esta, dijo que piensa llevar al Congreso local la propuesta de incentivos fiscales para poder generar que esas empresas tengan mayor holgura para dar aumento a los salarios y generar empleos mejor pagados. Hugo Zaratea Mezcoa, director del Hospital Regional de Veracruz, dio a conocer que parte del programa de crecimiento en capacidad de atención y calidad de los servicios, cuyas ventajas multipliquen apoyos provenientes del Seguro Popular, se han logrado avances importantes en el esquema de acceso a la acreditación que corresponde hacer a las autoridades de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal. Dijo que están cumpliendo con los requisitos de normatividad y disponibilidad de infraestructura actualizada y funcional. Entre la juventud mexicana, las principales adicciones que se registran son el fuerte consumo de alcohol y tabaco. El estado de Veracruz se ubica por debajo de la media nacional, refirió Rosalía Gali Malpica, coordinadora del programa de salud mental y adicciones de la jurisdicción sanitaria número ocho. Puntualizó que Veracruz está con cifras debajo de la media nacional. La droga de inicio entre los jóvenes son el alcohol y el cigarro, que lo consumen desde los 12 años. Después vienen las tachas, coca e inhalantes e incluso la marihuana. Pescadores del antiguo acuario de Veracruz señalaron que hasta el momento no han tenido afectaciones por el derrame de petróleo que ocasionó la empresa British Petroleum en el Golfo de México. Jaime Moreno Mendoza, quien es capitán de la marina mercante y propietario de una lancha de turismo náutico en esa área, agregó que la Armada de México tampoco ha reportado nada sobre alguna contaminación por hidrocarburos a los hombres del mar, pero están pendientes. En el marco del programa de entrega de estímulos a la educación 2010, el alcalde de Veracruz, John Remetería Sempe, informó que del 2008 al 2010 su gobierno invertirá más de 22 millones de pesos en becas en beneficio de una gran cantidad de alumnos que poseen un alto promedio de aprovechamiento. 652 bencarios de primaria, secundaria y bachillerato asistieron al Centro de Integración Familiar Adolfo Ruiz Cortines para el acto de entrega de estas becas. Con los máximos honores militares fueron exhumados del mausoleo de la columna del Ángel de la Independencia en la Ciudad de México el día de ayer los restos de 12 caudillos insurgentes de la lucha de la independencia del 1810, los héroes de la patria Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Juan Aldama, José María Morelos y Pavón, Mariano Matamoros, Francisco Javier Mina, Vicente Guerrero, Leona Vicario, Nicolás Bravo y Guadalupe Victoria y posteriormente fueron trasladados al Museo Nacional de Historia en el castillo de Chapultepec. Por lo menos 14 personas murieron y decenas resultaron heridas en el asalto israelí hoy a la Ciotilla de la Libertad con un grupo de seis barcos que transportaban a más de 350 personas con ayuda humanitaria para Gaza, informó el corresponsal de asuntos militares del canal de la televisión israelí Chico Menaz. Otra televisora indica que el número de muertos asciende entre 16 y 20, pero la información exacta se desconoce porque está bajo censura militar. El Producto Interno Bruto Trimestral de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico creció 0.7% entre enero y marzo pasados. Según datos publicados por la organización, es el cuarto incremento trimestral consecutivo tras los registrados en el segundo trimestre del 2009. La OCD precisa que en el denominado grupo de los siete grandes integrado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, el PIB creció 0.7% entre los meses de enero y marzo. Para Jonathan Dosantos el haber quedado eliminado en la lista final de la selección mexicana de fútbol para la Copa del Mundo Sudáfrica 2010 fue de un impacto abrumador. El joven futbolista pidió a través de Néstor de la Torre a los reporteros respetar este momento. Aunque tenía programada una rueda de prensa junto con el director de selecciones nacionales, a Jonathan le fue imposible estar por la noticia de la decisión del técnico Javier Aguirre de dejarlo fuera del mundial. Pese a los rumores que lo vinculan con Kristen Stewart, su compañera en la saga Crepúsculo, el actor Robert Pattinson asegura estar soltero. El joven no está saliendo con alguien, no hay planes de que Kristen Stewart le visite en el rodaje y le ha dicho a todo el mundo, que está soltero. Indicó una fuente de la producción de la cinta Water for Elephants. En su nueva cinta Pattinson actúa junto con Reese Witherthorn, con quien ha tenido muy buena química. Y mire usted, un elefante hembra llamado Hon, originario de Tailandia, ha demostrado poseer habilidades artísticas en su trompa. Este animal, contrario a lo que dictan los cánones de la naturaleza, cuenta con la precisión de un artista, lo que le da la capacidad de plasmar obras de arte sobre un lienzo. Al igual que a Hon, el Instituto Nacional del Elefante en Tailandia, entrena a más paquidermos con la finalidad de recaudar fondos para su protección mediante la subasta de sus obras, ante la prohibición de la tala de árboles donde antes se ocupaban. Hon pinta ante el asombro de un grupo de espectadores. Es todo por hoy, nos vamos, recuerde que mañana lo esperamos aquí en el dictamen en línea. Pásela bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!